todo la televisión bueno nosotros resolvemos rápido ya es que el tigre es el moho preparado para cualquier inundación y donde se va a jugar el tigre en ningún lado yo llego tienen que hacer la fila la burra la vaca la pez y la chila quiera va a ser caso porque lo trabaja nada más cortado básicamente quería brillar y lo brillaron señores a la prima de nike ni camino pero en esta con lo mi nombre es brenner laurencio mido 140 y peso 5 11 aunque suene raro demasiado grande y muy flaco el que puso el audio no va para el cielo unos seis mil hipopótamos se ven obligados a congregarse formando la población de hipopótamos más densa de la tierra paso de ser leo a lea yo me llamo leo mejor para que la busque leo pero también estaba con la brita a la cama a la cama a la cama a la cama 2 3 4 4 pantalones dame entonces que te quiero decir con eso claudio que tu estas robando jajaja 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 bueno si analizamos bien no encontramos falla en su lógica jajaja pero estan burlado estan burlado satana lo que venga a ver todo y jordan mierda se fue a comer porque son las 12 y viene después de la una mierda si viene después de la una mi loco pero donde esta jordan yo después de dos vasos de habichuela con dulce adios adios dios mio señor saldo de que invoco ángeles guerrero padre ángeles señ ah ah mira esa vaca esta para que la abran la puesta bebe gritando para que la abran la puesta bebe la vaca la vieron esta creta la vaca sabe mas que uno ya ve gritando a que la abran la puesta bebe Oye, el que tiene dinero puede tener la mascota que le dé su gana Vámonos Roberto Escuchemos esta otra historia de la fruta Yo vine a comer mulo aquí en Nueva York Aquí en Nueva York fue que yo vine a comer cocote Allá era yo y mi hermana Partían una pasta, a mí me daban el tallo y ella lo dejó ¿Quién? ¿Y eso es así? Mamá, no se preocupe por mí Que yo ando con Jesús aquí En una villa Así es la película de lo que ponen estado vacilando todos los domingos Estamos en fula, estamos en fula gozando Estamos en fula Estamos en fula Pero ahora me tocó vivirla Ya ustedes saben que estamos aquí ¡Estoy moreno pero no! ¡Va! 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 ¿Quién es tu nombre? ¿Tu nombre? ¡Juan Antonio! ¡Juan Antonio! ¡Juan Antonio! Ay, gracias mi reina Gracias por ese apoyo Ay, si de verdad lo necesitaba Gracias mi reina Gracias mi reinota No se quiere soltar De ahí ahora Se bembe Suéltame el bembe Cangrejo del demonio Ay, gracias mi reina Gracias por el apoyo No quiere aflojar Le hace que le gustó Debajo abacalao Yo no me lo he lavado De esta mañana ¡Nina! Nina parece que le gustó Debajo abacalao Que no me he bañado De esta mañana Nina Mira, está bien Como cuando no usas redes sociales Y no te enteras de las tendencias Mira de que lo agarró Yo te voy a hacer un regalo Que a ti te va a sorprender Llévela ahí ¿Tú quiero un apartamento O una cerveza? Un apartamento O doscientos mil dólares en efectivo Ah, no, esperaste doscientos mil Lo que tú quieras Ahora mismo Ahora mismo O los doscientos mil Vamos para el banco Yo y mi componente Y elbicida Y elbicida Y elbicida Y nada de que Animales hay muchos insectos Se meten por abajo de la tierra Natural La yuca La yuca es una puta Mira, ese verdugo El chofer de la onza Mira Parece que le están poniendo Multa por caco ya A esa gente Mira Multa por caco Le están poniendo El modo de hoy El modo de hoy Es un verdugo Míralo, míralo Hoy nos estamos protegiendo El chofer de la onza Con un caco Acuativo ¿Cómo olvidar esta grandiosa Broma telefónica? Broma telefónica Aló Hello Vecina Venga a buscar su perro Por favor Está en mi piscina ¿A quién usted está llamando? Usted es la vecina Yo soy aquí De la vecina del lado Yo no Aquí Yo no tengo perro Ni yo piscina ¿Qué es esto? Llega la verdad Tu me vas ganando Yo la ermita Mi hermano Pero tengo el que Que tú no tienes Tengo un pene en mi ano ¿Te gusta que me están criticando Tonto? Que es que la nariz Mía Que es la nariz Que yo cuando Yo te voy a enseñar Lo que yo paso con la nariz A que tú no lo haces linda Yo estoy tan el diablo Que yo te agarro un huevo Con la nariz Mi amor Y yo quedo malo Atiende Y eso viejo Que yo lo tengo en el 1 Esa vaina Y oíte Cuando yo lo pongo en el 3 Óyeme Vamos a salir todos volando Hasta los carros Los voy a cumbra Imagínate vivir en otro país Y perderte de esto Bueno señores Por lo que veo Vamos a tener un verano Extremadamente fuerte Ya se notan los efectos Miren esta vaina Tomo sed Pero y que Las vecinas chismosas En sus guerras mentales Señores Pero yo te digo a ti Que hay cosas grandes Pero mira Estamos a 1 de agosto Y la vecina puso su arbolito Porque el plan de ella Llevamos a la contraria Pero na Mañana yo monto el mío Ella cree que se la va a lucir Mira Mira como puso su arbolito La vecina Oh pero esa tipa Se está volviendo loca Será Mira A 1 de agosto Mira yo me quiste Que yo no estoy en Chime Yo mañana voy a montar el mío Yo voy a ver lo que ella va a hacer Cuando yo monte el mío Me ganó la vecina Con su arbolito Primero de agosto Primero de agosto y ya lo puso Pero mañana mismo monto yo el mío Mañana mismo monto yo el mío Porque ella no va a lucir Más que yo Mira, 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 mira Ay santísimo Pero que vecina Más condenada Bueno, para ser un perro Camina con más estilo Que muchos Ven a tomar café conmigo Ven Preciosa Bombón Ven Ven para la república A tomar café conmigo Que es bello Hemos llegado al final del video Y recuerda Yo soy Mr. Asombroso Pero tú eres mucho más asombroso que yo Vamos con los saludos Y nos vemos en una próxima Más Gracias por ver el video.